¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Facebook. Estamos aquí en Los Ángeles Times en Español. Las elecciones están a punto de ocurrir muy pronto, las elecciones para el Estado de California. Y tengo el gusto y el placer de presentarles a Kevin DeLeón. Él es el presidente del Senado aquí en el Estado de California. Y en este momento está en competencia con la senadora Diane Payson para ocupar un puesto en el Senado de Estados Unidos. Kevin, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Alejandro, al contrario, a mí me da mucho gusto estar aquí con usted y con toda nuestra gente, los televidentes de Facebook. Estaba leyendo tu biografía, obviamente para prepararme para esta entrevista. Y recuerdo que uno de tus principales movimientos en su momento fue la 187, la lucha contra la 187. Y casualmente, 20 años después, 25 años después, es como si se repitieran los tiempos, como si estuviéramos viviendo lo mismo en este país. No en California, afortunadamente, pero en el país. ¿Cómo ves el ambiente? Bueno, yo me recuerdo en aquel entonces, el año 94, durante el 187, que para mí fue, en aquel entonces, una iniciativa vir, repugnante, buscando chivo expiatorio por todos los males económicos y sociales. Durante aquel entonces, que fue algo medio dificultoso por la economía, estaban por un declive en aquel entonces, y pues el candidato en aquel entonces, para su reelección, el gobernador Pete Wilson, buscaba chivo expiatorio por todos los males económicos y sociales. Bueno, perdimos la batalla en aquel entonces, pero yo creo que ganamos la guerra, porque un juez federal en aquel entonces decidió que la ley 187 era inconstitucional, en contra de la constitución de este gran país a nivel federal, 20, 24, 25 años adelante, estamos aquí en el año 2018, con un nuevo presidente, con este presidente, Trump, que sigue... Usando la misma retórica, ¿no? La misma retórica repugnante, promoviendo políticas, también buscando chivo expiatorio por todos los males económicos. Y yo nunca jamás esperaba las fantasmas de la 187. De nuevo, a nivel nacional, en la Casa Blanca, y ahora aquí estamos. Pero eso... Y empecé por ahí, porque me parece que la 187 formó toda una generación de líderes, formó toda una generación de ciudadanos conscientes, y bueno, y California cambió. A partir de entonces, California cambió, y bueno, afortunadamente en este momento es como si fuera una isla en Estados Unidos. Bajo esa perspectiva, ¿qué podrías hacer tú en el Senado? Ya pensando que ganaste las elecciones, que llegas al Senado de Estados Unidos, ¿qué podrías hacer tú? Bueno, yo creo que exportar los valores de un estado como California, el estado dorado, la sexta potencia mundial, exportando los valores de diversidad e inclusividad, también en el ámbito del medio ambiente, también en materia de cambio climático, promoviendo una reforma migratoria integral, reconociendo que quizás posiblemente los republicanos controlarán el Senado, y quizás posiblemente el Congreso, no se sabe todavía, pero por lo menos utilizando la capital del país como una plataforma a nivel nacional, promoviendo fuertemente estas políticas públicas, que por lo menos aquí en California, hemos ganado mucho espacio político, en el ámbito, de nuevo, del cambio climático, en materia del medio ambiente. Y todo eso está bajo ataque en este momento, ¿no? Todo es bajo ataque, por este presente, que por X razones y motivaciones no creen la ciencia, los datos, los hechos concretos y fijos, pero hemos prosperado aquí en California, somos la sexta potencia mundial, hemos reducido la tasa, el alto índice alarmante y peligroso de carbono y otros tipos de contaminantes, y a la misma vez hemos crecido nuestra economía, generando empleos en materia de eficiencia energética, energías renovables, canalizando el poder del sol y también del viento eólica, aquí en California, generando más de 500 mil empleos en el espacio de energías renovables, en comparación de lo que son trabajos en el espacio de combustible, de fósiles, van reduciendo más y más cada día, y somos un ejemplo a nivel, no solamente estatal, pero sino a nivel nacional e internacional, de nuestras políticas aquí en California, nuestras políticas progresistas, si generan trabajos concretos y fijos para todos los californianos. Bueno, tú eres uno de los autores, si no es el autor de la ley santuario, quien ha estado aquí en el espacio de California, sin duda es muy avanzada, por decirlo de alguna manera, es muy avanzada en términos de protección de los derechos de los inmigrantes, y muy criticada. ¿Qué dirías tú a eso? De hecho estamos viendo una rebelión acá en algunas ciudades del condado de Orange, donde se esperaba cierta rebelión. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, yo creo que una rebelión pequeña, porque existen más de 482 ciudades municipales, municipios mejor dicho, locales a lo largo, ancho del estado de California, son muy pocas las ciudades, particularmente en el condado, hacia el sur de Los Ángeles, de Orange, donde sin lugar a dudas, la Casa Blanca y el Partido Republicano a nivel nacional, tiene una fuerte presencia. Y también el Partido Republicano en California, están trabajando muy de cerca, con los presidentes municipales, con los concejales, promoviendo resoluciones, criticando la 54, el Acta de los Valores de California, comúnmente conocido como Estado Santuario. Yo esperaba esta crítica, sin lugar a dudas, de la ala más extremista del Partido Republicano, utilizando al inmigrante como chivo expiatorio por todos los males, culpando a los inmigrantes, la camarera, el cocinero, el jornalero, la señora Limpia Casas, la nana que trabaja cuidando a los niños, de los poderosos, de los más ricos de este gran país. Es una política racial, sin lugar a dudas. Pero, que quedó muy claro, la 54 es la ley del Estado de California, el Acta de los Valores de California. Y la 54 es constitucional. Quiere o no quiere el presidente, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions. Es la ley de la tierra del Estado de California. Y yo espero ganar en el espacio jurídico, en una corte, con un juez federal, la 54. Porque la 54 es una ley muy sencilla, no es nada complicada. Que nuestros constituyentes a nivel local, estatal, no vamos a pagar de nuestro bolsillo el trabajo de las autoridades federales. El gobierno, el papel del gobierno federal es enforzar las leyes federales, que también incluye las leyes migratorias. Pero, el papel de nuestros aguaciles, aguaciles, por ejemplo, de la policía local de la ciudad de Los Ángeles, de la ciudad de Costa Mesa, por ejemplo, el papel es hacer todo lo posible para proteger sus ciudadanos, sin importar su estado legal. Cada quien su ámbito, ¿no? Cada quien su ámbito. Y el ámbito es nuestro, a nivel local, estatal, no es el ámbito federal. Así de claro, que queda muy claro. Así que, no saboteamos el proceso federal, no estamos saboteando, imponiendo obstáculos encima del gobierno federal. Nomás, lo que estamos diciendo, no vamos a levantar ni un solo cinco, ni un solo dedo, ni gastar ni un solo cinco para separar familias, madres de sus hijos, de sus hijos, de sus padres. Y esa es una parte importante, porque en esta desinformación que hay, en este ámbito, es parte de la política, de la campaña y de todo esto, se dice, es que la ley santuario protege a los criminales. Es falso. Yo sé que es falso. ¿Me lo podrías explicar en qué consiste esta parte que argumentan tanto las autoridades de inmigración? Bueno, la ley es muy clara, la 54. Defiende a madres inocentes, padres inocentes, de aquellas personas que tienen su país de origen cruzando fronteras o dos, tres fronteras en busca de una vida mejor. Personas que, es gente que trabaja decente, desde la madrugada hasta el anochecer, contribuyendo a las arcas presupuestales de este gran país, de este gran estado, de esta gran ciudad. Si uno, este, un pandillero, por ejemplo, este, violento, con antecedentes, con delitos mayores, la ley mía, la segunda, no te va a proteger. Si eres de Irlanda, si eres de Reino Unido, si eres de México, si eres de El Salvador, de donde sea, si eres donde sea, en este planeta, en este mundo, y eres un criminal violento, con antecedentes, este, delitos mayores, la ley, se cuenta de acuerdo, no te va a proteger de ninguna manera. pero, si eres una familia trabajadora, decente, que lleva años aquí en este gran país, desafortunadamente, por el Congreso, no han querido hacer su trabajo en Washington, que es promulgar una ley federal, una migratoria, entregar algo que es justo y parejo, ¿no?, para el país, ¿no?, esta ley te va a proteger y no va a permitir de ninguna manera las autoridades federales que pisan, por ejemplo, una primaria, una secundaria, una preparatoria, una escuela pública, una iglesia, por ejemplo, un hospital, este, las cortes, reglas de justicia, hospitales, menos, este, que llevan un orden de cateo, si llevan un orden de cateo, buscan a alguien que es un hombre muy peligroso. Ahora, tu contrincante en ese caso es Diane Feinstein, tiene 25, 26 años en el Senado, más de un cuarto de un siglo, seguramente tiene cosas positivas, ¿tú qué dirías de ella en términos, ¿por qué ha estado ahí tanto tiempo? Yo me imagino que ha sido una buena dirigente, supongo, ahora yo te diría que durante 25 años los californianos han votado por ella, ¿por qué sería el momento de hacer este relevo de generación? Alejandro, yo creo que el estado de California ha cambiado bastante en los últimos 25, 27 años, desde el año 92, hemos cambiado demográficamente, hemos cambiado lingüísticamente, hemos cambiado hasta astronómicamente, ¿no? Todo, aquí en California. Yo creo que California merece una voz progresista, yo creo que California merece una voz fuerte, que va a luchar y que va a pelear por los valores de California hoy, no de aquí, de el pasado, una voz, un líder que va a liderar en el ámbito del cambio climático, en el medio ambiente, una reforma migratoria integral, somos el hogar del mayor número de migrantes, legalizados, TPS, DACA, Dreamers, soñadores, también, documentados, yo creo que esa voz debe ser de California, no de la NOIS como Dick Durbin, tengo muchos respetos para el senador de la NOIS, pero esa voz debe ser de California, aquí en California somos el hogar de las leyes, de las públicas, las políticas públicas más progresistas del mundo, en el ámbito del cambio climático, y esa voz debe ser la voz más fuerte en Washington, debe ser desde California, desde California, y por eso yo creo que necesitamos un cambio que refleje los valores y la gente de California. ¿Qué le dirías tú a aquellos que dicen que tú irías al Senado de Estados Unidos representando fundamentalmente a los latinos? No, para nada, porque cuando yo promuevo mis políticas públicas, por ejemplo, aumentando el salario mínimo a 15 dólares a la hora, eso beneficia a todos los coliforistas, a todos los californianos, sin importar el color de su piel, sin importar si uno es republicano o demócrata. Cuando yo promuevo mis políticas, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, todos nuestros hijos merecen el derecho a respirar en sus pulmones aire puro y aire limpio. Yo no promuevo mis políticas solamente para los latinos, emigrantes, no, para nada. Los beneficios son para todos los californianos, sin importar geográficamente su casa, el color de su piel, su estado legal, su partido político. Si uno ha votado por Donald Trump y si mis políticas públicas te van a beneficiar, pues adelante. Qué bueno, porque todo el mundo, sin importar el color de su piel, merece un salario mínimo, por lo menos un salario digno, beneficios, cuidado médico, cobertura de salud médica, el derecho a respirar aire puro y limpio. También para aquellas personas que no han podido normalizar su estado legal debido a un congreso que no han querido, no han podido, no son capaces de promulgar una ley justa para nuestra gente. Yo quiero ser esa voz. Así que yo no soy hoy en día senador para solamente los latinos. Para los inmigrantes. Para los inmigrantes. El destino que yo tengo, yo represento más de un millón de constituyentes, es un mosaico de coreanos, de chinos, de armenios, de felipinos. Tengo el mayor número de centroamericanos fuera de los dos países, Guatemala y El Salvador. Tengo el mayor número de mexicanos fuera de la República Mexicana. en Boyle Heights, del este de Los Ángeles. Tengo el centro de Los Ángeles, todos los rastros. Es inmerso completamente. Tengo el mayor número de hipsters también en Silver Lake y en Elko Park. Así que es un mosaico. Y eso es una reflexión de California. Porque California es América mañana. Exacto. Una pregunta difícil que es, si alguien conoce bien al estado de California, eres tú. Estás en el corazón de Sacramento y vienen las elecciones gubernamentales. Tenemos algunos candidatos tenemos a Yuson, tenemos a Villarraigosa, a Chiang. ¿Cómo los ves? Bueno, yo no conozco muy bien todos los candidatos. Estoy en el proceso de platicar a nivel petit comité con los varios candidatos demócratas, aquellos que postulan para ser el próximo gobernador de California. conozco mucho más Antonio Villarraigosa y obviamente John Chong. Estoy conociendo a la señora Deline Easton también desde, creo que desde Sacramento, Fremont, por ahí. Sé que Antonio Villarraigosa es un hombre que ha trabajado bastante, ha trabajado en las trincheras para mejorar la condición humana de nuestra gente trabajadora. Conozco John Chong también, es un hombre muy derecho, Deline Easton es muy chambiadora, también tiene muy buenos valores y estoy en ese proceso. Pero conozco a este Antonio Villarraigosa mucho más que los otros candidatos y yo confío en las habilidades de Antonio Villarraigosa también, pero hasta la fecha yo no he tomado una postura. De todas maneras podría, Villarraigosa podría hacer historia si se convirtiera Bueno, él hizo historia en Los Ángeles y ahora como gobernador podría hacer historia. Nosotros nos apreciamos en Los Ángeles estamos en español de ser bilingües. ¿Quieres decir algo al público que te está viendo en inglés? No, tú decides. No, ahí está. Eso es tuyo, así que ahí verás. Tú controlas todo este estudio y las preguntas. Bueno, me gustaría que aquí estamos terminando en este momento, me gustaría que le digas al público que salga a votar, o sea, por quien vote, por quien sea, pero que salga a votar. Bueno, yo opino, yo lo título personal siendo el hijo de una madre solterra con solo tres años escolares completados que fue limpia casas en las zonas más exclusivas en San Diego, frontera con Tijuana. Yo soy fronterizo, fronterizo, siendo de Tijuana y también de San Diego, de ambos lados, bilingües, biculturales. Mi mamá limpió casas en una zona muy exclusiva con la vista panorámica del mar, del océano pacífico y ahí yo aprendí mucho en mi mamá, en una madre soltera que trabajó desde la madrugada hasta la noche, no pidiendo limosna, sino ganando su salario, trabajando con el suelo de su frente, pagando el techo, agua y luz, la comida para sus hijos, la ropa, etcétera, etcétera. Estas elecciones son muy importantes porque si no ejercemos nuestro voto, si no ejercemos ese derecho que hemos ganado políticamente con lucha, con sudor, con sufrimiento, con marchas, con activismo, con políticas públicas, con tragedias, nunca vamos a avanzar nuestro derecho a buscar ese sueño dorado que es oportunidad para nuestros hijos, la educación superior, un trabajo digno, con un salario digno, con beneficios, el derecho de no hincarnos, pero si no marchar y caminar hacia adelante con nuestra frente hacia arriba, que somos seres humanos y que merecemos dignidad y respeto. Así que este 5 de junio es una elección muy importante, yo creo, debido a lo que está sucediendo en nuestro país. Esos son momentos muy dificultosos, son momentos muy históricos también, son momentos muy peligrosos en nuestro país. Votamos o nos votan. Exactamente, así de sencillo. Así de sencillo, así de claro, ¿no? Votamos, nos votan y yo creo que tenemos que mandar un mensaje duro y directo a Washington que no vamos que no vamos a tolerar estas políticas apugnantes, ya no nos van a destatualizar como chivo expeditorio, ya no nos van a denunciar como delincuentes, como asesinos, como violadores, etc. Somos seres humanos, no picamos lismosa, trabajamos, ganando nuestro suelo, somos americanos, somos californianos, punto. Y hoy en día se requiere una nueva voz, una nueva generación. Así que, yo hablo en título personal, subjetivamente en este caso, si voy a entrar en las elecciones generales en noviembre, necesito obviamente el voto hispano, el voto latino y que salgan las urnas para mandar un mensaje que ya estamos cansados, que ya estamos hartos, que queremos nuevo liderazgo, una nueva voz, ejerciendo ese poder político en Washington sin miedo, sin miedo, que nos van a representar orgullosamente que somos seres humanos, somos contribuyentes, somos californianos, aquí nos quedamos y no nos vamos. Muy bien. Kevin, te deseo lo mejor en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias.